Suscripciones Bienvenidos Vamos a continuar Que se nos complicó el tema de la ciencia Necesitamos 100 de ciencia por lo que pude observar Un globo explotó, que grande Ah, es materito Mirá como vienen, están re buenos Estos bizcochos Sí, es verdad, son bien grasos Bueno, hay que buscar Misiones Comiendo unos materitos De gold mundo Primera vez que las como Están Sí, comé, comé Comé que es mucho De azúcar Azucarado Con mate Andan Re bien Es que el bizcocho de grasa va con mate Más allá del azucarado Tango atómico Tango atómico Es una secundaria Es una secundaria que está muy buena Por lo que veo Confunde mucho, loco Tengo que entrar acá Por lo que veo El tema del mapa El tema del mapa me confunde muchísimo Seguramente antiguamente no me confundía Porque era la tecnología de 2010, 2012 De esa época De esa época 2008 de Palau 3 2010 es este Pero hoy en día Los mapas cambiaron O sea Más allá del mapa El tema de Los avisos ¿Qué cojones es este? O sea Hay que entrar ahí Y hay que ir por acá A la izquierda Este es un camello Si hubiera un área Donde hay enemigos Me parece que Para poder sacar Un poco más de experiencia ¿Qué necesitas? Calculo que estos loros Se los podría matar Y encima le hago un beneficio Mira entre esos contenedores Debería irme La última persona Lo bastante estúpida Como para seguir A por él chicos Ah, sí me gusta Joyo Bueno, ahora sí que Puedo justificar La muerte de estos loros Esta lora está re loca Piedra de afilar Pisa papel Bueno, vamos a caminar por el yermo Va, esto es un barrio privado En el yermo Mientras pensamos Cómo conseguir ciencia Habría que ver otra cosa más Que me quedó picando Porque por acá No sé cómo A dónde quieren que vaya Habrá alguien Acá me marca Como que acá hay algo Pero no sé qué es No hay nada No hay nada Ah, por ahí este Ah, era acá más Es un honor Es un honor que hayan pensado Empezaré inmediatamente Bueno, vamos a tomar un mate Mientras este Contratamos A un parlanchín Seductor Y Tendríamos que Continuar A ver Vamos a continuar Por acá Tendríamos que Acá está la fortaleza Mórmonos Mórmonos Pero vamos para acá A la derecha Pensé que se podía contratar Pero no Ya veo que Se montó su propio trabajo Su propia oficina Esta no necesita Trabajar para nada Ah, igual labura en el wrangler Calculo que acá debe estar Sí Siempre sospeché que Denny era muy grande Para esto ¿Qué es? Este es el local ¿Qué es el disco? No No No, no escuché nada Puta madre ¿Qué onda con esto? ¿Cruppie? Te doy la bienvenida Al Atomic wrangler ¿Te apetece un intercambio? No No quiero Quiero saber Con quién tengo que hablar Me hace salir No Derechos ánimos Bueno, bueno Atravesé Esa zona Y se me vinieron Todos los guardias Aguanten Que no estoy haciendo nada más Quiero ver Dónde tengo que ir Esto me marca Por acá derecho Hay como una puerta Pero Acá adentro Pero ¿Dónde está la puerta? ¿Qué es una broma? Si no hay nada Permiso ¿Por qué me siguen los guardias? Quédense ahí Por acá tendría que haber Como una especie Ya sé Arriba Hay que subir O bajar Subir 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 Ahora por Me hace bajar ¿Qué onda? No Esta es la zona de antes ¿Qué carajo hay acá? Si no me pongo a caminar Por el yermo Para buscar cosas No hay nada acá O sea ¿Qué onda? Para Es el Atomic Wrangler Donde tenemos que hacer La misión Si Le saca Me parece Que hay que buscar Al dueño Del local A ver A ver Guardia Croupier Croupier Esón ¿Qué tal estás hoy? Santiago está estupendo Santiago lo siente Pero antes necesitas Una habitación Ve a ver a la señora Garrett Para que te busque alojamiento Ahí se escucha mejor Pero si es mi fan Si Ah Ok Si Está bien Chasen A ver Tengo una recheta Pero no sé Cómo hacerla Andar Bueno No importa Nos vamos Acá Hemos contratado Todo el mundo Pero sin embargo A ver Vamos a tomar Un mate K K K Gracias. Buah. Esta misión me auguró. Vamos a dejarla y vamos a empezar a explorar por otro lado. Acá está la base aérea. Gracias. 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 Bueno. Podríamos hacer una experiencia. De alguna forma. Por ejemplo. Entrando acá. Vamos a hacer experiencia. Gracias. 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 Ahora. Vamos a nuestro departamento privado. tenemos un piso acá. Dormimos. Recuperamos vida. de esta experiencia. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Es la... Creo que es el delante. ¿Ahora sí? Vamos a hacer esto. ¿Dónde está la... Vamos a tomar unos mates y vamos a salir. Salimos de nuevo, total cada vez que entramos y salimos se guarda. Vamos a... El arma... La armadura estaba media jodida. Bueno, ya se rompió. Estamos sin armadura. Así que nos vamos a poner la coraza del cuero. Esto lo tiramos. Y el sombrero es igual que... Nada va a cambiar de... Podríamos ponernos el lanzagranadas. Hacemos un desastre. Vamos a guardar. Este viejo... Se metió. Amigo. Mal momento para descargar leche. einmal. Lo que he usado es... Los infernos. Los OL, no es una vez nosotros... Estas ventenas son las que flatman detrás. Lo que pasa de acá le disparo todo lo que camina con esta hilanza de granada. Y corro el riesgo de que Verónica muera. Es más, le puedo decir a Verónica que se queda acá. Detente y filo de puta. Ahí está. Voy a tener que hacer el mismo método. No sé, estoy improvisando. A ver, es que salga lo que sale. Ahora dormimos dos horas, recuperan tres horas. Recuperamos vida. Casino. Salimos. Verónica está full vida. Pero la voy a... La voy a dejar acá. No voy a hacer que entre este balurdo Que estoy haciendo Encima nos llevamos de todo Que el brazo de un chavo Una mina que voló Me auto lastimé ¿Qué hace Verónica? ¿Por qué Verónica está en rojo? ¿Recibió daño Verónica? Espera, a ver si todavía Verónica se enojó La voy a buscar Estoy completamente herido No, Verónica está conmigo Tenía que haber traído algo para leer Listo, vamos de nuevo ya Dormimos Y nos vamos yo de todo No estoy muy herido Pero estoy mutilado Si duermo en una cama Recupero, regenero Si, no tiene sentido Pero es lo que es Es más, voy a guardar acá En el casco de maniaco de recuerdo Y esto La ropa de Es que quiero llevarme lo suficiente Como para la experiencia Y para conseguir una armadura mejor Con una buena armadura soy yo Y aparte me quiero sacar encima algunas granadas Tengo muchas Tomo un matecito Porque acá Hay de todo Sí, re feo Ya ¿Qué pasa amigo? ¿Te acordás cuando me estabas haciendo un pollo? Regrese Sí, es el mismo Esa granada que está en Falón 76 Y obviamente se usa De cerca no Si sos un normal como yo Lo usas de cerca ¿Qué pasa con las cosas? La experiencia Uy, 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 uy Ah Ahora uno de vida Le di Igual, igual, igual No quiero gastar estimulante Por eso estoy haciendo esto Podría hacer esto todo el puto día Y limpiar todo ese casino Vamos de nuevo Ya no estás descansado O sea que vamos a salir de la cama Está bien que dormir dos horas no es lo mejor Vamos de nuevo Mientras camina derecho Vamos a tomar un mate Acá petamos un pan No creo que queden muchos más en el mismo Yo me voy a llevar todo esto Acá hay dinero Las gafas de sol valen No, no valen Yo voy a dar unas vueltas por acá Hay más fiambres que yo no No estuve realizando Acá hay una puta No, no es con ustedes Tranquiles Este es el primero que tumbé Las minas siguen laburando ahí Me gusta, me gusta ¿Quiere salir? Está abierto Ah, está abierto Ah, está abierto ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Ah, esta Ya la vi Cierto Hay una caja fuerte Amigo Bota de chantaje Esto seguro que nos va a servir de algo La gente La gente nos tiene miedo Eso me gusta Corre, corre, corre Huyan Quiero ver si le puedo hablar Bueno, elimine a todos Quedan un par de camareros Que obviamente No me voy a poner a matar Camareros Creo que Hay un fiambre Que no No lo encuentro De la explosión Voló al carajo Ya limpié todo Ya limpié todo Estos son los baños Estamos en el vestibulo inferior De Gomorra Oh Oh Qué bueno Cómo amo estas armas Está re buena El lanzagranada Llave del club Vamos Se me buce Ahora guardo 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 A ver, hay más Esos enemigos Es enemigos Acá hay ninos bailando Qué coño es Qué coño es esto Están todos detenidos No hay esperanza No hay esperanza Nunca la hubo No hay esperanza No va a quedar nadie No va a quedar nadie No va a quedar nadie Nadie va a quedar Ah 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 Qué animal que sobe Hay que entrar a los madrasos ha sido una. A ver la tuti, al tener que tener cuidado con la espalda. Jugadores, lo que ven. Cachino ha muerto. Ah, si Cachino tiene que morir. Si Cachino nunca me iba a hablar. Diario de Cachino. Nunca me iba a hablar Cachino. No me acuerdo ni por qué había que hablar con este loro. Pero es un enemigo, no iba a hablar conmigo. Nadie usa estimulante de los putos enemigos estos. Me tengo que suicidar, la concha de su madre. Ay, qué loco que estoy. A ver, déjame pensar. Cómo hacemos con esto. Cachino viene de espalda. Este es Cachino. Me está mal por culo con Cachino. Tenemos su diario, su mango. Guardamos. Ahora, ¿qué hago? Mato los de abajo. Sigo. Elimino todo lo que camina. Nunca vi un gameplay como es el que nunca viste mis gameplays, perro. ¿Qué te pensás? ¿Qué voy a hacer? ¿Es un falado? Acá hace lo que querés. No hay reglas. No hay reglas. Ahora, creo que ya no había nadie. En el strip. En el strip. La gente está muy enojada conmigo. Que quilombo que dice, loco No, hay esperanza No, mira ese puto No, sabes que voy a Voy a evitar tener esa reputación tan baja Porque no, no, no sirve Esta mierda se tira No, ahí loco